Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, aquí algunos de los memes que empezaron a circular en las redes sociales, en el internet, después de lo que sucedió en el partido de este día. Y ahí está el joven Gudiño preguntando que si necesitan un portero en la selección nacional. Yo creo que calma y nos amanecemos. Este me gustó, este me gustó mucho. Esto está bonito. Un león rugiendo con todos los sub-17 y la mayor, un gatito disfrazado de león. Sí, pues ahí está. Esto está bueno. Está bueno. Bien hecho. Pelé que dijo en aquella final de Londres que había sido un accidente. Creo que le empieza a quedar claro a Pelé que en ciertas categorías hoy México ya supera a Brasil. Y bueno, pues ahora lo hizo hasta con la Argentina que ya nos tenían, nos habían agarrado en las categorías mayores de su puerquito. Y precisamente vamos a lo que sucede. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!